qué tal mi gente el programa 22 en sin filtro con muchas sorpresas tenemos al batman del time square tenemos el chapulín colorado y muchas cosas más gracias por su sintonía gracias por estar con nosotros no se olvide que nosotros venimos sin filtro y por favor cuide seis pies de distancia la máscara a lavarse los manos y sobre todo a respetar lo que dicen las autoridades muchas gracias mi gente sin filtro filtro bueno si es cierto de que el foco de la pandemia del coronavirus está en nueva york si bien el gobernador andrew como ha sido enfático el número de muertos ha bajado en la cantidad de infectados también se ha reducido la curva se ha planado no obstante hay que seguir teniendo cuidado usar guantes usar el barbijo si vamos a salir a la calle mantener la distancia de seis pies uno dos metros aproximadamente y como ustedes lo pueden ver estoy así en este momento time square la gente sale pero con bastante miedo casi que no quiere tener contacto con uno pero bueno yo tengo que salir a las calles he estado confinado por más de dos meses voluntariamente porque como ustedes saben aquí en nueva york o en los eeuu la cuarentena no ha sido obligatoria pero bueno después de dos meses y medio bueno salgo a buscar lo mío no para llevar a la casa i'm working on 40 right in the middle of time square and i just want to give a shout out to the world to let them know that we're going to beat this coven 19 everybody stay together and stay positive and have a blessed and safe holiday thank you god bless you how long you you doing this you do a really amazing job congratulations but one time you kind of tricked me you know you know uh you que es muy bueno que es muy bueno y y Gracias por ver el video 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 Y una consulta ¿Cuánto debe medir en promedio? ¿Cuánto debe pesar? ¿Cuál es su dieta? Bueno, el peso ideal de un jockey es 47 kilos 47 kilos para que tú puedas llegar al peso con 50 kilos Que es mayormente la carrera Acá se corre con 49, 50 kilos Tú tienes que ser bien ligero Ahí en Perú se corre con 52, 54 Hasta inclusive los clásicos llegan a 56 Hasta 60 Hay un clásico de 60 creo Pero el jockey por lo menos debe estar pesando sus 47 kilos Para llevar bien la profesión Es bien dura Hay que hacer dieta todo el tiempo Todo el rato ¿Y cuál es la dieta de un jockey? El chavo Pues ah La dieta de un jockey Bueno Tú tienes que comer bien Alimentarte sano Pura verdura Estar a dieta Imagínate con la comida rica que es Perú Imagínate Mi mamá a veces preparaba pues Un seco de cabrito un domingo ¿Tú crees que yo lo podía comer? Un seco Tantas comien un arroz con pollo ¿Tú crees que podía comer nada? You know Así es Así es Así es La vida de un jinete bien sacrificado No y teniendo en cuenta también que el Pellegrini El Derby de Kentucky Inclusive en Arabia Hay carreras donde se juegan premios de 10, 5 millones de dólares ¿No? Y los yokis en el Perú son bien pagados Sí Bueno Sí, sí Dentro de los premios son buenos también Los premios son buenos ahí en el Perú Y bueno, claro que no se compara con los premios que hay acá Son diferentes Pero sí El yokis Aprovecho Para mandar un saludo a todos mis amigos los yokis A todos A mis amigos Vista Fernández Que estás haciendo un bingo Estás haciendo un bingo Por el Facebook Vista que estás haciendo bingo Un abrazo fuerte para todos mis amigos Para toda mi promoción Y un abrazo fuerte acá Trabajando acá en Nueva York En el Tama Un Perú no más Sacando la cara por nuestro Perú Nueva York City This is Luis De Jesus Aka The Joker I would just like to send out this message To anybody struggling You can be whoever you want to be No matter who you were Just be who you are Where you from Joker? I'm originally from Brooklyn, New York Now I live in the Bronx But I live on Earth I'm the Joker Have a good night Borico in the house Borico in the house Borico is always in the house In the house I live in the house End the house I live in the house Gracias por ver el video. 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 No, no anymore. At first I was because I was armed deep in COVID in the hospital, but I had protective equipment to wear and I kept me safe. And I'm not doing anything to endanger my health, so I'm not sure. And when you go home, what you do after work, when you go home? I have quiet time. But being compressed for myself. Okay, thank you very much. You do a great job. We're one of the heroes that we got in New York. Thank you very much again. Thank you. 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 Soy del Perú, la tierra del jazmín, de los geranios y las rosas. Soy del Perú, señor, soy del Perú, la tierra donde puso Dios las cosas más. Hola mis amigos y bienvenido a la clase de hoy del verb to be en su forma interrogativa. Soy el profesor Jair y es un placer estar acá con ustedes y sin perder el tiempo comencemos la clase de hoy. Muy bien, para comenzar tenemos que ver el trabajo, ¿ok? Les dejé tarea la semana pasada y para comenzar vamos a revisar esa tarea que les dejé. Vamos a comenzar con el número uno, recuerden que esta es la forma negativa del verbo to be, ¿ok? Este es el verbo to be en su forma negativa. Vamos a ver, número uno, este libro no es mío. Muy bien, este libro no es mío. Número dos, Jane y Peter no están maravillados. Jane y Peter no están maravillados. Número tres, eso no es correcto. Número cuatro, mi hermano no está aquí en el momento. Mi hermano no está aquí en el momento. Número cinco, no estamos en la Inglaterra. No estamos en la Inglaterra. Número seis, it isn't Monday today. Número siete, Jenny's surname isn't Peter's. Jenny's surname isn't Peter's. Número ocho, I, I'm not a hairdresser. I'm not a hairdresser. Número nueve, my name isn't Alexander. My name isn't Alexander. And, número ten, there aren't many people in this class. There aren't many people in this class. So, what was your score? ¿Cuál fue su nota? Did you get all correct? Or some of them. I'm sure you got all correct, ¿ok? Good job. Let's start with the verb to be interrogative. Para comenzar a hablar del verb to be interrogativo, quería dejarles en claro este detalle que es muy importante. Dice así. Oraciones interrogativas en inglés se construyen recurriendo a verbos auxiliares y tienen la particularidad de presentar una estructura diferente a las oraciones afirmativas. Esto lo vamos a aprender en el transcurso de la clase. ¿Ok? Hay una estructura que llevan las oraciones afirmativas y negativas que hemos aprendido en las clases anteriores. Estamos trabajando con el verb to be en su tiempo presente. Entonces, estamos usando am, is, are. Sin embargo, la estructura para todas las oraciones es casi igual. Para las oraciones afirmativas tenemos que seguir una estructura, las negativas, otra estructura que siempre va a estar presente el not. Y hoy día vamos a aprender sobre la estructura interrogativa. ¿Ok? So, let's begin. Ok, debemos entender que en inglés hay dos tipos de preguntas que son las más frecuentemente usadas. WH questions and yes or no questions. Vamos a hablar un poquito de WH questions. WH questions son aquellas preguntas que comienzan con un question word. ¿Qué es un question word? Una palabra que inicia una pregunta. For example, what, where, when, why, who. These are question words. Estas son palabras que inician una pregunta. Y como pueden ver, cada una de ellas comienza con W y con H. Hay más question words si lo hay. ¿Ok? Pero ese sería otro tema que tenemos que tocar más adelante. Yes or no questions. Bueno, la diferencia entre yes or no questions es que no inician con question words, sino inician con auxiliares. En este caso, en el verb to be, interrogative, yes or no questions van a iniciar con am, is, are. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vean una pregunta o escuchen una pregunta que comienza con what, where, when, why, who. WH questions. Y estas, WH questions, se responden con una declaración. For example, what is your name? My name is Jair. ¿Ok? Sin embargo, si ustedes escuchan o leen o ven que una pregunta comienza con am, is, are. Bueno, this is a yes or no question. ¿Ok? And yes or no questions se responden con, bueno, es obvio, yes, sí, or no. Usando una estructura correcta. Porque siempre existe también el idioma informal, que es lo que frecuentemente se usa en el momento de hablar. Entonces, hoy día vamos a aprender cómo responder una pregunta, yes or no, de la manera correcta. Pero en la vida real, puedes simplemente responder con un yes or no. Y es válido también. ¿Ok? Ok, very good. Ahora vamos a ver la estructura de las oraciones interrogativas. ¿Ok? Y también vamos a ver el por qué son diferentes de las oraciones afirmativas y negativas. En el primer ejemplo, dice... Am I in your class? Am I in your class? No, you're not. You're in class 202. En este caso, puedo identificar que esta pregunta, it's a yes or no, es sí o no, porque inicia con el verb to be, o el verbo auxiliar. Am. Ok, mi respuesta es negativa, es no. Cuando mi respuesta es negativa, le tiene que seguir el subject que corresponde, el verb to be y el negativo. Y siempre es bueno aclarar. ¿Ok? En este caso, am I in your class? ¿Estoy yo en tu clase? No, you're not. No, tú no lo estás. You're in class 202. Tú estás en la clase 202. Ok, en mi caso me preguntan... Are you Steven? Yo diría... No, I'm not. I'm Jair. ¿Ok? Next example. Is he your boyfriend? Is he your boyfriend? This is a yes or no question. Look over here. The auxiliary verb. Yes, he is. En el caso, mi respuesta sea afirmativa, yes. Bueno, simplemente respondo el subject que corresponde y el verb to be en su forma normal. Ok, is he your boyfriend? Yes, he is. ¿Es tu enamorado? Sí lo es. Next example. Are you from Union City? Are you from Union City? This is a yes or no question. In this case, the auxiliary verb is are. Ok. And my response is... No, we aren't. We are from North Bergen. Ok. So, esta es una yes or no question. En este caso, estamos utilizando el auxiliary verb are, que es el verb to be. Y mi respuesta es negativa y de ahí aclaro también, ¿no? No, we aren't. We are from North Bergen. Ok. Ok. En este caso, he respuesto con el subject we, porque recuerden que you puede representar a una persona, tú, o también puede ser plural. Como les expliqué en las clases anteriores, you también puede ser ustedes. En este caso, este you está en su forma plural. Entonces, la persona que hizo esta pregunta le estaba preguntando a varias personas. ¿Ok? Now, aquí es la gran diferencia entre las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Bueno, en la estructura afirmativa, siempre vamos a iniciar con el subject y después el verb to be, como I am Jair. He is my friend. Y en las negativas, vamos, la estructura es el subject, be, y el negativo not. I am not a teacher. He is not my friend. Y en las interrogativas cambian las cosas, porque ambas, afirmativas y negativas, inician con el subject y le sigue el verb to be. Sin embargo, en las oraciones interrogativas, debemos empezar con el verb to be y después le sigue el subject. ¿Ok? Como es en este caso. Verb to be, subject. Verb to be, subject. Verb to be, subject. Very good. Did you understand? Let's practice. So, let's practice. What you're going to do is you're going to check, mark or circle the correct answer. ¿Ok? Vas a ponerle un check. Marcarlo, encerrarlo. Lo que ustedes deseen. Pero en la respuesta correcta. Les voy a dar unos minutos y de ahí volvemos a revisar. ¿Ok? But, let's do an example. Vamos a hacer un ejemplo. Let's see. Number one. This my house. What do you think is the correct answer? Am, is, or are? Is. Very good. Is this my house? Esta es mi casa. You could respond, yes it is, or no it isn't. Okay. Very good. Do two up to number six and then we will come back to check. Begin. Begin. I do. At the top one. Am, is this my house? Ah. Here I go. Let's go. Ah. Gracias. Gracias. a revisar, number two, you sad, am you sad, is you sad, are you sad, are you sad, very good, number three, am, isn't, or aren't, isn't, ok, ahora ustedes dirán, pero esta pregunta es, lo han hecho con el verb to be, pero en su forma negativa, también puedes hacerlo, es como decir en castellano, él no era tu enamorado, ok, algo así, ok, pero puedes iniciar la pregunta con el verb to be en su forma negativa, también en ciertos casos, let's keep going, number four, am, is, or are, am I a good friend, very good, number five, isn't that city in Europe, no era esa ciudad en Europa, ok, es una forma negativa de preguntar, number six, are they not your parents, are they not your parents, very good, ok, en este caso no podemos preguntar de una manera negativa, porque ya está acá un negativo, entonces no podemos usar dos, solamente uno, alright now, let's see what we have for homework, for homework, you guys have to, ordena las oraciones interrogativas, cada una de esas oraciones están desordenadas, y ustedes van a tener que ordenarlas en la forma interrogativa, usando la estructura que yo les he enseñado a través de esta clase, alright, very good. We have come to the ending of this class, llegamos al final de la clase, quiero darle las grasas siempre por su atención, y hacerles recordar que se queden en casa, siempre tengan cuidado al momento de salir a la calle, guarden la distancia, que es importante también para poder ponerle el pare a esta pandemia. Quiero agradecer mucho a mis amigos de Sin Filtro, y a todas las personas que están atrás de esta clase. Until next time, see you later, goodbye. Gracias por haber sintonizado el programa, de verdad un honor inmenso, y mi agradecimiento muy especial a una modelo y camarógrafo argentina, la gran, la única, Natalia Rodríguez, gracias Natalia, porque sin ti realmente, este show no valía la pena hacerlo. Gracias Nati.